Por cierto, el secretario del trabajo advirtió a los que trabajaban en Luz y Fuerza, ya ven que lo apedrearon, que no lo van a intimidar y que no, fíjate muy bien aquí, no se dará toma de nota en este caso. Claro que no se va a dar, ni se iba a dar. Pero fíjate que esta decisión va acompañada por un pequeño premio. ¿Cuál? Los ex empleados de Luz y Fuerza deberán cobrar el aguinaldo y fondo de ahorro prestaciones ganadas el año pasado que no fueron pagadas antes de la extinción. Oye, nunca habíamos visto corridos tan contentos. También gratificados económicamente. Sí, tu correspondiente. Y luego el pilón para ser más atractivo. El que aceptes y firmes. Y ahora hasta eso, aguinaldo y fondo de ahorro de que quedó pendiente eso el año pasado por la precipitación. No, no, pues es que es un dineral el que está en juego. Ujule, muchísimo. Ajá. Y congelado. Hay un plazo de 60 días hasta eso. No se apuren, ¿eh? Tienen un plazo amplio para que tengan la oportunidad de poner en orden sus cosas. Tienen un plazo de 60 días. Piénselo. Que vence el 30 de septiembre para decidir. Para decidir, ¿qué crees? ¿Qué? Si se da la toma de nota. Oh. Bueno, es que la ofrecieron en la negociación. El secretario de Gobernación, no el del trabajo que se oponía. Entonces, allá hay un pequeño conflicto. ¿Pequeño? Entre, digamos, entre los altos escalones del gobierno. No, el conflicto vemos que es, pues es muy desgastante sobre todo. ¿Podrán seguir acosándome? ¿A mí y a nuestras autoridades? ¿Podrán seguirme persiguiendo por donde vaya? ¿Podrán tratar de presionarme por muchas vías? Pero no me van a asustar. Yo voy a seguir actuando con la misma seriedad y firmeza. Con la misma aplicación estricta y rigurosa de la ley en todo lo que sea. Pues es que estuvo en el Seguro Social y también el secretario del Trabajo. Está dejando en suspenso eso. ¿Se dará la toma de nota o no? Porque se dice una cosa, como hace rato la corte en las pensiones, y después que no. Bueno, y es que finalmente todos esos bienes, que son muchos del sindicato, pues tienen que ir a dar a alguien. ¿A quién? Son de los trabajadores, porque precisamente el sindicato pues estaba en representación de ellos. No se puede quedar el gobierno con ellos, no se puede quedar la Comisión Federal de Electricidad con ellos. ¿Cuál va a ser el destino de esos bienes que están en este momento inasequibles para nadie? Legisladores del PT y del PRD titlaron al funcionario de mentiroso e hipócrita. Incluso le pidieron la renuncia con una pancarta. Lozano renuncia. Pero se vuelven juegos muy extraños en donde intervienen tantos factores que ni siquiera puedes decir va a ser lo legal en ese asunto. Va a ser lo justo. Todavía estamos con la muerte de aquella niña a la que nueve días después de su desaparición, primero así reportada, la encuentran en su misma cama muerta. Y yo quiero que alguien me dé una explicación lógica de eso. No, no. Ahí hay manipulación, intereses y a veces hasta con influencias políticas. Ahí hubo línea de arriba, muy probablemente, de que se tuviera todo y que se le diera una solución rápida y elegante, como para tontos, pasando por encima de Bas Bas y hasta del mismo Enrique Peña Nieto, que con esto quedó muy mal parado. Hay alguien más poderoso que dijo y tuvo que obedecer. Y dijeron, nadie va a creer eso, no importa. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Y? Y pues si hubo y, si hubo, si hubo consecuencias para ello.